Hoy se está realizando esta verdadera jornada cívica acá en la provincia de Tucumán. La información que tenemos es que la totalidad de las mesas hoy en la provincia de Tucumán están habilitadas. Hay una concurrencia muy importante del pueblo tucumano a votar. Así que bueno, la información que tenemos es que todo se está desarrollando con total normalidad. Y toda la gente está yendo a expresar lo que quiere, lo que siente, su sueño en el cuarto oscuro. Así que esperamos que esta sea una verdadera jornada cívica. ¿Hubo alguna demora en algunas escuelas? Sí, sí, algunas demoras, pero bueno, se resolvieron. Sí, es lo que pasa habitualmente todos los años. A veces llega tarde algún presidente, se espera la conformación de todas las autoridades. Pero hoy, repito, la totalidad de las mesas en la provincia de Tucumán están habilitadas. Hay una concurrencia muy, muy importante. Así que bueno, que esperemos que sea una verdadera... ¿Se sigue convencido de que es el mejor sistema posible este de los acoples, gobernador? Bueno, ustedes saben que esto está puesto en la constitución, digamos. Todo lo que se podía hacer mediante leyes se ha modificado y se ha avanzado en un proceso que con respecto a la elección anterior se han eliminado más de 600 partidos políticos que estaban en la elección anterior, partidos comunales y partidos municipales. Todo lo que se podía hacer por ley lo avanzamos. Yo fui el autor y yo fui el que mandó estos proyectos de ley para, bueno, reducir la cantidad esta de partidos políticos. El resto del sistema electoral vigente en la provincia de Tucumán está puesto en la constitución de la provincia. Así que siempre todo es perfectible, todo se puede mejorar y obviamente todas las leyes no están escritas en piedra. ¿Cuál es? Todas las leyes son para cambiar y para mejorar. ¿Alberto Fernández, gobernador? ¿Cómo? ¿Está invitado Alberto Fernández para esta noche? Hablé con él, no sé que tiene una agenda muy importante. Así que esperemos. ¿Puede dar una lectura nacional a los resultados acá de la provincia de Tucumán? Y bueno, yo creo que van a marcar, digamos, ya una tendencia a nivel nacional. Pero esperemos, digamos, que el pueblo tucumano se exprese, que vote. En el cuarto oscuro son todos libres, cada uno entra y vota por lo que quiere, lo que siente, cuáles son sus sueños y sus esperanzas.